Archivo Digital y Meridiano Colima, nos encontramos con el CEO de Subaru en México, Dai Josoya, que vino precisamente a Colima, a esta presentación de Subaru Colima, en donde se estará llevando a cabo ya varias presentaciones, varias promociones, varias informaciones respecto a esto. ¿Qué nos podría comentar sobre esta marca de vehículos? Este Subaru creo que ya está conocida aquí en Colima también, ¿no? Gracias por el buen desempeño de Guadalajara, pero entiendo que Colima es Colima, por eso hemos tomado la decisión de abrir Subaru Colima hoy, y Colima es un estado más pequeño en México, pero entiendo que es un estado muy importante por puerto de Manzanillo y terreno de aquí, muchas curvas, muchas montañas, etc. Este es perfecto para Subaru, ¿no? Entonces, para poder, digamos, que la gente compruebe las virtudes que tiene esta nueva marca de vehículos aquí en el país, y concretamente Colima. Sí, correcto. Esta marca sirve para nivel nacional, en México también, pero Colima es un estado o un mercado importante para Subaru, o adecuado para Subaru. También podría ser también una punta de lanza para poder impulsar Subaru a otras latitudes, no solamente de México, sino de América, ¿verdad? Ah, sí. Estados Unidos es un país que marca Subaru tiene mayor presencia. Ahí, en Estados Unidos, marca Subaru tiene 4.5% de market share, pero aquí en México 0.2%. ¿Por qué? No hay razón de quedarnos en 0.2%, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya Subaru en México, que lleva posicionándose y lleva precisamente compitiendo y dándole a la gente los beneficios que tiene como automotriz? Marca Subaru llegó a México año 2006, juntos con Capital Local, pero lamentablemente importador anterior no cuidaba bien nuestra marca, por eso Subaru Casamatoris tomó decisión de cambiar importador a nosotros en 2016, y prácticamente estamos operando 5 años aquí en México. La marca, ¿qué tan conocida ya se encuentra, qué tan presente se encuentra para, digamos, el conocedor mexicano, y para la gente que quiera o ande buscando una nueva línea de vehículo? Marca Subaru todavía no está bien conocida a nivel nacional aquí en México, pero en cierto segmento o cierto lugar tiene mayor conocimiento. Por ejemplo, en frontera norte de México, gracias por buena presencia en Estados Unidos, nuestra marca es bien conocida porque hace 5 años estamos creciendo, incrementando nuestros aviones poco a poco. ¿Actualmente dónde se produce Subaru y se ensambla aquí o se viene ya ensamblado? Subaru tiene dos fábricas a nivel global, una en Japón, otra en Estados Unidos, pero en caso de México, 100% de todos los vehículos están importados de Japón, hechos en Japón. Perfecto. ¿Qué es lo que la gente debe de conocer al momento de que escuche Subaru? ¿Qué es lo que debe de entender y ir precisamente apropiándose para poder, pues, tener como una opción precisamente esta nueva marca? Primero, nuestro posicionamiento de la marca, ni volumen, ni lujo, nuestro posicionamiento es único o especial. Estamos ofreciendo dos valores principales. Primero, seguridad. Y segundo, diversión de manejo. Por eso, quien cuida seguridad o vida, si Subaru sirve mucho y también quiere, le gusta manejar, también va a gustar Subaru. ¿Es familiar, es individual? ¿Cómo es Subaru? ¿Es para cualquier tipo de persona? Sí, nosotros tenemos, como se llama, vehículos de SUVs y también vehículos deportivos. Por eso, para familia con hijos o parejas sin hijos o jóvenes, o no solamente jóvenes, quien le gusta con velocidad, sí, hay opciones en Subaru. ¿Qué es lo que viene para adelante para Subaru Colima, para Subaru México? ¿Qué es lo que viene? Sí, estamos planeando traer un modelo adicional, tope de gama, en fin de año o principio de 2023. Vamos a anunciar pronto. Perfecto. ¿Algún mensaje en particular que quiera que la gente sepa sobre Subaru y que, pues bueno, sea importante para que la marca siga creciendo? Exacto. Marca Subaru es complicado explicar con una palabra, pero única forma de entender bien nuestra marca es manejarla. Subaru Colima tiene autos demos y hacer pruebas de manejo aquí. Por eso, por favor, visítenos y haga pruebas de manejo. Perfecto. Bueno, pues ahí está todo lo que, pues el CEO de Subaru México, Day Josoya, pues nos acaba de dar a conocer información importante sobre lo que esta nueva marca de vehículos, sin duda alguna, tendrá para el público mexicano y que, pues bueno, como él lo señala, pues vengan y hagan su prueba de manejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos pedimos de Archivo Digital y Meridiano Colima.